Otro de los puntos que había, pero no específicamente dentro de nuestra minuta, es lo referente a quienes tienen crédito de Foviste. Quienes tienen crédito de Foviste, había un atraso a partir de julio, la segunda quincena de julio. Aquí tengo los comprobantes de que ya está actualizada todo, todos los compañeros, todos los pagos, vamos a esperar nada más que se vea la aplicada del Estado de cuenta. Entonces, yo quiero decirle que esto fue también producto de inversiones por parte de nosotros como organización sindical, y no es privativo de este gobierno. Bueno, sabemos que este problema con Foviste viene desde el 2099, y por esa razón hubo, quienes se dieron cuenta en su momento, compañero, quienes se dieron cuenta en su momento, quienes tienen ya algunos años de servicio, en alguna ocasión hicimos una manifestación allá en el gobierno del Estado. Hicimos una manifestación porque había ocho meses que no pagaba el gobierno del Estado a Foviste, hace aproximadamente 6 o 7 años, aproximadamente, en el 2009 hubo esta manifestación. Les digo, porque se corría el riesgo en esa ocasión de que no pudiéramos participar en el sorteo. Yo quiero, aquí en este caso, sinceramente agradecer la disposición por parte del gobierno del Estado, porque ahorita todo lo de Foviste está cubierto, todo lo de Foviste. Falta ahorita, y hemos avanzado en esto, viene ahora un solidario. Si viene ahora un solidario, que también vamos a ser exigentes de que aquellos compañeros que optaron por cuentas individuales también, pero les digo, esto sale un poquito. Pero vamos a apuntar también, porque ya se vea reflejado aquí este dinero que le están desmontando a los compañeros, más la parte que le toca cubrir al patrón, que también creo que vamos avanzando en esto, y créanlo, con mucho gusto vamos a seguir encabezando este tipo de inversiones. Yo sinceramente, sinceramente,